hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a este vídeo de su canal de servicio técnico en cctv en esta ocasión le vamos a presentar unos pequeños vídeos que acabamos de grabar bien esto se trata de del mantenimiento de unos controles de alarmas vecinales estamos dando mantenimiento ya que están muy sucios y pues están en mal estado no se pueden activar se pegan y bueno le dejamos con este vídeo gracias y a ver cuénteme qué están haciendo que están limpiando le estamos dando mantenimiento a los controles de alarmas vecinales estamos quitando la grasa de cochambre que tiene ya hace ocho años que no le han dado ningún mantenimiento ni una limpieza ocho años híjole hay unas señoras que cocinan con los controles podemos hacer unas carnetas no pues está muy padre y cuántos controles son 30 30 controles como tricti ah 13 excuse me excuse me entonces el 13 eso mami eso es eso es eso eso mami eso a ver espérate 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 no me lo acerque tanto a ver eso ahí a ver bájalo tantito porque está contra luz a ver ajá que está señalando mami que ahí es importante porque se pega el botoncito cuando lo apagan y les ya 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 y es lo que te dices que es muy bien de la marca es lo es lo es lo muy bien queda aquí unas 10 horas pues ya acaban así es para que quede pues impecable el trabajo muy bien más así es como queda antes cuando está todo sucio o sea cuando está sucio cuando no está limpio todavía es un control sucio y este es el limpio ya después ya notan la diferencia le quitan lo que es el numerito ya pues yo obviamente se lo vuelvo a poner es que todo bien es que no hay de ya voy para pasar pa pa usar santito vio y bueno después de cinco horas seguimos con el mismo número de controles no hombre no faltan cinco minutos y esa hoja que es para notar los números ya veo ya veo a no perder los números ya que con el desingrasante se borra ya 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 nos lo estallo esta perfecto ¿por qué te sirvieron? no ya 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 hay que meterlos bien no hacen bien y 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